En la flexidad tenemos que empujar un poquito Y ahí va, entonces le pedimos que se caiga un poquito Le pedimos que se caiga un poquito Entonces estamos ejecutando ejercicios El perro no toca ejercicio porque ya alguno hay ejercicio lo hemos practicado Entonces, ahí la vamos a lanzar, mirá a este cachorrito como ya empieza a trapar Claro, hay un azul mismo tricolor muy bonito que tiene apenas unos 8 meses de edad 7 meses más o menos Y va con un acceso de rebotas en el cuerpo Muy bonitos, así como va a ser chido Pues ya lo está haciendo pero ya pone el frisbee Esa es su recompensa, ese es el juguete que a él le gusta Entonces, ahorita le estamos introduciendo más discos Pero ahorita él quiere y quiere ese disco cuando te arrapó Y lo volvemos a dar y volvemos a dar un poco de intensidad al otro disco Y le pedimos suerte de nuevo Eso, y hacemos ese intercambio, eso se llama el intercambio Entonces, nosotros hacemos con dos discos Y acá, para que no tengas activación, mirá que bonito clip Haciéndolo muy, muy buenástico de clip De nuestro perrito planta Lo repetí, es un perrito cachorrito Pero va a lo bueno que es Gracias a ver con los clips que vemos que ya están más grandes Así es de que Van a ver ustedes todo lo que uno le da a las patitas Y que me trae al perrito para que caiga con cuatro patitas siempre O para las dos patitas delanteras Es importante porque tampoco se les estime Y la cruzase se robó con la pierna Y le estamos pidiendo que se recupice con nuestras piernas O con nuestro costado Entonces, ahí haciendo un clip con su perrito Y ya le damos una regleta en el cuerpo Y le damos un lanzamiento Y también hay otras rampanitas Se está acomodando también Como, porque usted viene como Para mostrarles unos actos impresionantes Igual, ahí viene Dándose un puerto acoso Aquí, donde que usted va a dar Víctor, las vueltitas Y con esa destina Que estamos muy, 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 muy Y vamos a pasar también Porque después de como Viene ahí Y también el chino Esperando tú Vamos a empezar